La verdad que hace tres años presentamos los sueños de muchos mendocinos en un master plan que apunta a recuperar 900 kilómetros de vía que antes funcionaban en Mendoza y que hoy no están en funcionamiento. El día de hoy creo que es el primer capítulo, un capítulo muy importante, recuperar el tren de pasajeros después de 30 años, pero que seguramente va a tener otros capítulos más, que es llegar a otras localidades que antes llegó, como Luján, Valle de Uco, El Sur, y también el tren de cargas para que nuestros productores, nuestros industriales puedan sacar su mercadería y no pagar tanto de transporte como se está pagando hoy con el monopolio. ¿Cómo van a ser los tiempos para llegar a otros lugares? ¿Cuándo a Gutiérrez? ¿Cuándo a otros lugares? Bueno, creo que el próximo paso es la estación Gutiérrez, de ahí tenés Luján de Cuyo y de ahí el Valle de Uco, y la otra bifurcación es en la estación de Las Catitas, la estación Lencinas, vía Ñancuñán a Monte Comán y de ahí el sur. ¿Cuánto va a salir, cuánto va a tardar de Buenos Aires a acá? Requiere una inversión importante, el tiempo de distancia y demora va directamente relacionado con el estado de las vías, y usted tenga en cuenta que hace 30 años no hay tren, hoy primero es recuperarlo y ahora ir incorporando más infraestructura, más mantenimiento para que puedan ir cada vez más rápido. ¿Cuándo están las vías, pensando en la seguridad del transporte? Las vías es fundamental la inspección que se está haciendo y el mantenimiento que se está haciendo en esto, yo quiero agradecer a toda la gente que viene trabajando hace varios meses en esto, así como a la gente que está trabajando en los talleres, tanto acá en Palmira como en la calle Juan B. Justo, Mendoza tiene un recurso humano muy importante en el tema ferroviario y ellos hacen posible esto, ¿no? ¿Van a insistir para que se abra ahí la calle Goy Cruz, donde están la parte de los trenes en calle Suipacha y Goy Cruz? Lo que pasa es que el tren, al estar en Metrotranvía, la conexión con Ciudad va a ser en Gutiérrez, porque tienen distinto tamaño las vías y el tren de pasajeros puede llegar hasta ahí y ahí hacer la conexión con el Metrotranvía para las personas que vayan a Ciudad. ¿Cuánto va a costar el pasaje? No, no sé cuánto va a costar, pero el porcentaje lo van a determinar en trenes y normalmente son 5 veces menos lo que sale un pasaje en colectivo, lo cual le permitiría a una familia tipo viajar en Buenos Aires al precio de un pasaje en colectivo y ni hablar el del avión, ¿no? No, no sé cuánto va a costar, pero no sé cuánto va a costar,